Entre dos enormes cerros, ahí, casi escondido, a más de 2.700 metros de altura, emerge el pueblo de Real de Catorce, famoso durante siglos por la minería. A unos cuantos kilómetros de su cabecera municipal, por la llamada Cuesta de los Arrepentidos, bajamos sobre una estrecha pendiente para llegar a una de las minas más productivas de la región durante el siglo XIX. Después de descender durante 10 minutos en este vehículo de los años 50, hemos llegado a este impresionante socavón. Este se llama socavón de purísimo, desde 1875 y dejó de trabajar en 1910 con la revolución. ¿Y es lo que producía? Plata. Pura plata. Ajá. Y de su mayor parte fue extraída a España, para que se la llevaran todos los españoles, para los que vinieron aquí a este lugar, a, más que nada, a encontrar toda la minería que se encontraba en el pueblo de Real de Catorce. Pues vamos a conocerlo. Claro que sí. Vamos. Al caminar sobre las antiguas instalaciones, se aprecian los galerones donde se almacenaba el mineral, las viviendas de los trabajadores y una imponente chimenea con un nombre muy particular. A mis espaldas se encuentra el Chacuaco, esta impresionante chimenea de cerca de 70 metros de altura, que era conocida así por los habitantes de esta región de aquel lejano 1875, año en que fue construida. Y por qué la conocían de esta manera, debido a que de la parte superior, pues salía un impresionante humo las 24 horas. Vamos a conocer el interior del llamado Chacuaco. Sin embargo, lo que al día de hoy llama la atención de propios y extraños, es la mina más profunda de la región, cuya boca comienza en este lugar. Ya nos encontramos al interior de este impresionante socavón. ¿Cuánto tiene de profundidad, doña Virgil? Alrededor de 10 kilómetros. Muy profundo, ¿verdad? Muy profundo, así es. ¿Ya no se puede acceder? No, hay un derrumbe, por eso ya evitamos. Son minas que están ya abandonadas de hace mucho tiempo, 1910. Entonces, pues ya no se puede trabajar, ya no puedes meterte por seguridad al turista. Puede venir algún derrumbe al entrar una persona, al entrar las personas, pues puede caerse. De hecho, dicen que es de las minas más grandes, más profundas de Rale 14. Así es, una de las minas es el socavón de Puris. De acuerdo con historiadores, sus minas, junto con las de Zacatecas y Guanajuato, fueron hasta entrado el siglo XX, líderes en la extracción de plata. El estar en este sitio es realmente espectacular, sobre todo por el frío que se sienta y corrientes de aire. Tenemos una corriente de aire bastante fuerte y muy bonito el clima precioso aquí. Adentro, aquí si estamos en un congelador, salimos afuera y está totalmente el sol. Y además que vemos una corriente de agua, ¿de dónde viene? Esta agua es la que se reúne de todas las minas, es agua de las minas que está saliendo, toda esta es día y noche. Aquí tenemos agua en Rale 14, en esta parte. Una de las leyendas que acompaña la gélida mina es la de un espíritu que buscaba confundir a los mineros cuando terminaban su turno, regresándolos al interior sin su lámpara, por lo que se perdían en sus profundidades. Encontramos al famoso Jergas, que era el que arrastraba a los mineros, los volvía a meter al recoveco, a los tiros. Y bueno, pues al encontrar a la persona desmayada en algún lugar, empezabas a buscar y te era verídico que encontrabas buena beta de mineral. Aunque no lo crean amigos, en las minas sigue existiendo mineral en lo profundo. Adentrarse en estas ruinas, escuchar su historia y leyendas nos recuerdan la época de bonanza de un pueblo que durante muchos años estuvo en el olvido. Jorge López Pérez, Fuerza Informativa Azteca.